muy buenas cazalogros cazatrofeos qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecito gracias a d games y vamos a ver de jumping onigiri lo único que tenemos que hacer como siempre es dejar pulsada la equis y automáticamente vamos a ir pues consiguiendo un platino básicamente en este caso voy a poner los dos los dos juntos el onigiri onigiri y el onigiri jam el turbo vale entonces en menos de cinco minutos por casi menos de cinco euros casi menos de seis euros vamos a tener dos platinos play 4 y play 5 se pueden conseguir estar que hable pero habría que pagar las dos ediciones vale yo yo lo estoy trayendo porque di que me ha facilitado un código para que vosotros conozcan conozcáis la salida de este nuevo jueguecito de ellos así que vamos al lío a mí lo siempre repito lo mismo y la verdad que me gusta recargarlo es que lo que me gusta este tipo de jueguecitos es que los trofeos nos ponen curiosidades sobre sobre el juego en sí sobre sobre el producto que está saltando así que a partir de los 250 por ahí suelen aparecer cositas y curiosidades y vamos a vamos a ver qué nos van contando de los de los onigiri más je itu y нам grande al diálogo si pereme y sintas te esa es una weis balde una bola de garoz Es conocida como Nijimershu Or O Moubushu Hay muchos tipos de Onigiri Hay muchas maneras de enrollar El Onigiri Veis lo que os digo Que os ponen bastantes que otras curiosidades El uso del Onigiri No siempre es blanco No siempre se utiliza el arroz blanco En Japón Onigiri Es comido Como un tentempié Una comida rápida Date de los años 2000 De hace 2000 años El más popular Onigiri El sentimiento es Tuna Está hecho de tuna y salmón Tuna no sé qué es Será algún tipo de alga o algo quizás, ¿no? Umeboshi y Tarako Son los ingredientes con los que se suele hacer el Onigiri Y ahora estaría esto El Platino Vamos ahora a verlo Ahí estaría Ahora estoy muy hambriento Y nos vamos directamente a El Turbo Que este en un minutito y medio Vamos a tener también Tranquilamente Le damos pulsado like Y aquí sí que es mucho más rápido En un minuto y medio Vamos a tener completamente El Platino De este jueguecito De The Game De Jumping Onigiri Turbo Perdóname la voz Pero es que estoy Estoy fastidiado con la garganta Y la verdad que se me nota La voz de Camionero Manolo Ya tenemos la mitad En 40 segundos Hemos tenido Hemos hecho casi la mitad del Platino Decían que este tipo de De juegos lo iban a quitar Para los que buscan Platinos en plan fáciles Pero por ahora Sigue estando En la brecha Así que Aquellos que queréis Sumar Platinos A toda costa No olvidaros de este tipo De Juegos De The Game Que están también Haciendo otro tipo De variantes Que os enseño en el canal Así que lo dicho Vamos a dejarlo por aquí Aquí nos tratarían Los mismos Platinos Si os ha gustado Darle a like Compartir Suscribiros Que es totalmente gratis Ayuda muchísimo al canal Y voy a seguir trayendo Este tipo de contenido Pues para enseñaros Este tipo de jueguecillos Que podemos conseguir Platinos rápidos Asequibles Y estar que hables Lo dicho Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!